Salón de Aver el Patio, soy Teo Núñez, director de Periódico La Voz, hoy sábado 27 de julio del 2024. Yo lo hago por el colo que hago, hoy sábado mis amigos, acuérdense, esperen Dios, que el licenciado César de Bruno Vargas, ya resolucione el robo lo más pronto posible. A mí me robaron, hace más de 7 años, y me robaron 3.800.000 pesos, 55.000 dólares, 33 cámaras y muchas otras cosas más. Esperen Dios, que el licenciado César de Bruno Vargas, ya me solucione el robo lo más pronto posible. Háganme el grabo, por favor, licenciado. Las oficinas del licenciado César de Bruno Vargas están en la calle Galeana Sur, 386A, enfrente donde estaba el hospital Hidalgo, ahí están las oficinas del licenciado César de Bruno Vargas, yo lo hago público cuando yo voy a poner la demanda. La denuncia del robo, a mí me recibió el hijo de Fernando Alférez Barbosa. Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba, mis amigos. Acuérdense, cuando teníamos reuniones de Morena en Aguascalientes, no queríamos nada con Nora Rubarcaba. Ah, pues resulta que se han muerto muchas personas, mis amigos. Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba. Nora Rubarcaba sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera. Yo no hago público lo que hago, lo que yo soy, mis amigos, yo toda mi vida guardo por alguien. Yo nunca he tenido un problema. Yo soy director de Proepio La Voz, y de verdad, me da mucho gusto. Pero acuérdense, hay personas de otros estados, de otros países que me han hablado a mí durante varios años. Me han dicho a mí que yo soy un santo. Ya hay personas de Aguascalientes y municipios y la familia del licenciado César de Bruno Vargas. A mí me han dicho que yo soy un santo, que parezco un santo. Ya hay personas que me han pedido las bendiciones, amigos. Yo no hago público lo que hago, lo que yo soy. Hoy, hoy, sábado 26 de Pueblo, del año 2024. Yo soy Teo Niño, director de Proepio La Voz, y me da mucho gusto hacerlo público lo que hago, lo que yo soy. Y espero en Dios que el licenciado César de Bruno Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de siete años. Yo le acabo de firmar a él en el mes de enero de este año 2024. Soy Teo Niño, director de Proepio La Voz, y me da mucho gusto hacerlo público. Y acuérdense, el día de hoy vamos a tener dos grupos maravillosos de Aguascalientes. La sonorísima y sus estrellas del grupo musical La Tromba, donde se presentan estos grupos musicales, es un lleno total aquí en Aguascalientes, en el Salón de Abaira del Patio. Yo soy Teo Niño, director de Proepio La Voz, yo lo hago público lo que hago, lo que yo soy. Y espero en Dios que el licenciado César de Bruno Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible. Teo Niño, director de Proepio La Voz, toda mi vida hago algo por alguien. Yo nunca he hecho algo negativo. Teo Niño, director de Proepio La Voz.